No sé si te han sorprendido las declaraciones de Arantxa respecto a que quiere que José pase más tiempo con sus hijos. Yo sobre eso no tengo nada que comentar, la verdad. ¿Qué te han sorprendido? No sé si os ha molestado. Yo le deseo felicidad a todo el mundo y nosotros estamos muy bien, todos. ¿Y le dedica su tiempo tanto al pequeño Enzo como a sus dos hijos, que además tenéis muy buena relación entre vosotros? Nosotros tenemos muy buena relación y todo el mundo está bien y Enzo es un gran padre. José es un gran padre. Con todos, con los tres, por igual, porque dice Arantxa que también respeta que tenga otra nueva familia, digámoslo así, y otro hijo, pero se compagina bien. Por supuesto que sí, somos una sola familia con los niños y con José. Romina Belucho prefiere no opinar sobre las declaraciones que Arantxa de Benito ha hecho respecto a la figura paterna de Guti. La Argentina reapareció ante los medios para madrinar un acto benéfico de la Cruz Roja, cuyo objetivo era conseguir alimentos. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Apoyar y siempre que se pueda ayudar un poquito y, bueno, hoy hemos tenido la suerte de mezclarlo también con el entrenamiento. Así que, bueno, fantástico, un sábado, pero de, bueno, una buena causa. El evento se celebró en un gimnasio donde la pareja de Guti confesó cuáles eran sus secretos de belleza. Sí, 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 la verdad que sí que me cuido y entreno con, bueno, con Nacho Villalba que se ha escapado, pero entreno, pues, cinco días a la semana. Lo he cogido ahora en serio y tengo, pues, mucha continuidad. Pero no tengo nunca dieta, ¿eh? Yo como bastante, como mucho, pero bueno, para coger masa muscular hay que alimentarse, o sea que... La época veraniega está a punto de llegar, pero la modelo ya está preparada para lucir un tipo estupendo. Hay que empezar antes del verano, porque si no, no da tiempo, ¿no? Yo he empezado un poco antes y, pero más allá de la operación bikini, yo creo que lo más importante es coger buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de entrenamiento, porque luego a mí me ayuda para todo, para jugar con mi hijo, para tener más agilidad, para la vida, ¿no? Para tener energía. Entonces, yo creo que lo de menos es que te veas más delgada o menos delgada, sino que tengas el corazón y el cuerpo sano. Es tan grande su pasión por el deporte que ya se la está inculcando a su hijo. Por supuesto, Enzo viene muchas veces a nuestros entrenamientos y es buenísimo porque te imita a los ejercicios clavados. Y él lleva en un sitio que es de gimnasia, en Maillín, que son clases que hacen los bebés con la madre desde bebé, o sea que es súper deportista el gordo. Y de momento no tiene ninguna intención de aumentar la familia. ¡Jolín! Pero es que yo me dedico a Enzo todo el día, estoy con él a tope, entonces ahora creo que todavía me necesita mucho. Es súper celoso todavía cuando me veo con otros niños y creo que todavía necesita mucha atención. ¿Es algo que te gustaría en un futuro? No sé si lo habéis comentado. Sí, en un futuro no lo descarto, la verdad. El exfotbolista y ella han consolidado su relación y de momento descartan los planes de boda. Un día lo haré por vosotros. No, la verdad es que estamos bien. Es que yo creo que ahora mismo me siento más comprometida porque sé que estamos, no por haber firmado algo, sino porque estamos a gusto y queremos estar juntos. Entonces eso es lo más importante, es el día a día y que estemos felices. Aunque eso no quita para descuidar a su pareja. Nosotros tenemos nuestro tiempo solo, nuestro espacio solo, pero José también está súper involucrado en la educación y en disfrutar de sus hijos. Entonces, pues bueno, lo hacemos todos juntos. La verdad que una cosa no es incompatible. La familia creo que lo bonito es disfrutarlo todos. Gracias. Gracias.